Hola Marian, soy la profesora de volei. Te quería comentar que te elegimos para el campeonato de volei. Necesito que me traigas la autorización firmada por tus padres. Desde ya, muchas gracias. Hola profe, buenísimo, muchísimas gracias. Esta tarde hablo con mis padres y les entrego la autorización para mañana dársela a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén 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 Amén